O separados vamos a gobernar un poco más del 60% de la población. Es un avance abismal, del 4% al 60%. La militancia en todo el estado está muy contenta por los resultados, está contenta por los diputados federales que van a entrar. En el 2018 lo mencionábamos, ninguno. En el 2018, de igual forma, los locales solo tres. Hoy vamos como coalición a lograr meter cerca de entre 9 y 12 de mayoría. Es decir, por donde se le quiera ver, avanzamos. Avanzamos y toda la militancia de todos los municipios, créeme, están muy contentos. Por supuesto, mucho más San Andrés, San Pedro, Cautlán 5, pero están muy contentos todos.